Muy buenas noches, Augusto. Sí, realmente fue un día bastante arduo, lleno de enfrentamientos en la provincia de Jauja. El saldo fue de un fallecido, el señor Alejandro Guamán, que deja tres huérfanos y una viuda, además de decenas de heridos, tanto de parte de los pobladores como de los policías. Ángela, ¿qué es lo que se sabe con relación a las circunstancias de la muerte de este ciudadano? Eh, según aducen los pobladores, es que un policía lo habría arrojado del puente Estúbal a Río Mantaro. Hay otras versiones policiales que aducen que el señor habría caído producto de enfrentamientos entre ellos mismos y que de los que fueron y los responsables serían los detenidos de ayer, que está inclusive detenido un alcalde, el alcalde de Acoya. Ya veo. ¿Cuál es la situación en el momento actual? ¿En este momento cómo está Jauja? A estas horas aún continúa bloqueada la carretera central, tanto de la margen derecha como de la izquierda. Los policías y los pobladores, después del diálogo que se produjo con el señor Pedro Barreto, quedaron en que van a desbloquear la vía cumplida las 48 horas, es decir, a partir de la medianoche empiezan a desbloquear la vía. O sea, ¿esta medianoche se comienza a desbloquear la vía? Exacto. ¿Esta medianoche, o sea que mañana ya la vía estaría libre? Exacto. Ese es el acuerdo que llegaron con el señor Pedro Barreto Jiménez, quien llegó, digamos, a mediar o a calmar los ánimos de los pobladores. ¿Y en este momento lo que se siente en Jauja es una tensión grande? ¿Cómo están las cosas? ¿La gente está en las calles? A estos momentos, en estos momentos ya la gente está más calmada y está en sus casas. Algunos piquetes están en algunos paraderos, pero ya la situación está más calmada a estas horas. Y Ángela, cuéntanos, ¿cuán firme, es decir, entre un balance, entre el reclamo que está teniendo la gente en Jauja, cuando entiendo que todavía la decisión sobre el aeropuerto donde estaría ubicado está recién en una etapa muy preliminar? Por eso sorprende un poco en Lima que haya esta reacción tan fuerte. Pero insisto, a veces las miradas desde Lima son muy distintas de las que se tienen en el mismo lugar de los hechos. Explícanos el reclamo, ¿en qué consiste? ¿Cuán firme es o cuán políticamente motivado pueda estar? De acuerdo a algunos analistas políticos, este paro habría sido manejado políticamente más que técnicamente. Ellos piden el mejoramiento e internacionalización de su aeropuerto. Sin embargo, esto todavía está en estudios porque también hay una posibilidad que se pueda llevar en Orcotuna. De acuerdo al MTC, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los estudios van a continuar, se está invirtiendo aún más, pero parece que se estaban resistiendo un poco al diálogo. De acuerdo a la conversación con el señor Pedro Barreto Gimeno, ellos accedieron al diálogo y aún no han confirmado la fecha, pero que ellos probablemente estarían viajando a Lima para que formen una mesa de diálogo. Bien. Para mañana, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que tú, con tu experiencia y conocimiento de la región, esperas que ocurra mañana? De acuerdo a cómo se han llegado los últimos diálogos a gusto, me parece que va a durar solamente las 48 horas y que mañana ya va a retomar la carretera su normalidad y van a poder transitar los vehículos ya con total normalidad, valga la redundancia. Ojalá que sea así, porque las imágenes que nos han llegado son de una violencia grande, ¿no? Muy fuerte. De los lados estamos viendo justas imágenes de gente con palos, enfrentándose, muchos policías, un estragamento policial importante. Ojalá que esto pare, pero ¿tú crees que la violencia se va a diluir en los días siguientes o crees que esto puede continuar? ¿Puede continuar? Puede continuar, puede continuar si es que no llegan a un diálogo o no se establece esta mesa de diálogo. Claro que puede continuar a gusto. Entiendo. Además, están siendo asustados por dirigentes que ni se quieren identificar al momento de las entrevistas. Entiendo. Angela, muchas gracias por atendernos y seguramente vamos a estar enlazados mañana en Primera Noticia para que nos cuentes cómo ha amanecido Jaoja el día de mañana. Ojalá que la tranquilidad vuelva a esa zona tan bonita del país. Muchas gracias. Gracias también, Augusto. Buenas noches. Vamos a cosas que han ocurrido en el ámbito acá en Lima. Y hoy es el día de Santa Rosa y se celebran varias misas. Una de ellas fue presidida...